Como se nos escapa la inteligencia artificial, las criptomonedas, como son cajas negras que no acabamos de entender del todo, parece magia. Como no sabes cómo funciona, puede parecer magia. Y esto es toda la paradoja de que cuanto más sofisticación tecnológica, en realidad más se parece a una especie de espiritualidad o misticismo o pensamiento mágico, lo que esa tecnología puede provocar o producir en el ser humano. Yo soy Gala Hernández-López, soy realizator y investigadora. Me interesa en mi trabajo a cómo las tecnologías numéricas y Internet, nuestras relaciones a Internet, a los escritos, etc., modulen y fabrican de subjectividad y de identidades. En el capitalismo computacional. Mi meta por amor está casi terminada, aún no hay luck. Me he rather laid down and rot. Desde 2021, me he realizado una trilogía de películas, de tres cortes películas que estoy acabando de terminar ahora, sobre diferentes comunidades virtuales, principalmente composadas de hombres. Me he empezado con los inceles, una comunidad de celibatares involuntarios, de hombres muy misogynes que tienen discursos de haine contra las mujeres. En este film, me he dado cuenta de que los algoritmos de las aplicaciones de encuentro, como Tinder, tienen que tener una responsabilidad en el desarrollo de la comunidad. Porque yo soy rey, me he pido de mi mano. Porque yo soy rey. ¿Me he pido de mi mano? No. Pero sí, bienvenido. Como dos tecnológicos especulativos que utilizan el futuro, el futuro, como una financiera a explotar. Y el tercero volante es el que presenté a la casa y que se desarrolló a la casa, que no tiene todavía un título fixado, pero para el momento se llama To the Moon, y que porte sobre las criptomonedas, los líos entre la comunidad cripto, la cultura cripto en España, y la pensión magica, con como toile de fondo la crisis financiera de 2008. No me gusta esta distinción documental-fixión, como no no la distinción real-virtual, que se trata mucho más de la vida. Porque creo que hoy en vivo una gran parte de nuestras vidas en línea, que esta vida en línea es completamente real. Y así, hay que preguntarnos qué tipo de realidad y cómo es esta realidad de nuestra existencia virtual, que de hablar de real-virtual. Yo prefiero hablar de en línea, hors línea, o offline, online, que hablar de real-virtual. Bien. 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 Bien.